Seguimos firmando convenios con cosas que nos amplían el campo de tarea para encontrar solución a esto que nosotros por ahí le damos a nuestros hijos un teléfono, una computadora o algo para que se instruyan, para que crezcan, para que jueguen y por ahí se encuentran con tipos de esta calaña que hacen daño o que intentan perjudicar a los chiquitos. Hay muchas formas de investigarlo y hay muchas formas de estar atentos al seguimiento de las redes y en ese seguimiento de las redes todos participamos, participamos nosotros en Argentina a lo mejor sobre cosas que suceden en otros países, también participan otros países sobre lo que sucede en la Argentina, el tema es estar cursando información permanente, atacarlos y desbaratarlos, enseñar ese control parental que garantice que nuestros chicos puedan usar los elementos, no vamos a retroceder torpemente a decir nosotros no queremos que se use para que no haya este problema, no, se tiene que usar, crecer, desarrollar, si la vida va a ir por ese camino. ¿Cómo hacemos nosotros entonces para preparar o prevenir con los padres para que ese control parental exista y que no haya posibilidades que terceros se te metan en las redes a hablar con nuestros hijos buscándole, sabe Dios qué cosa? La Grumina Argentina tiene una aplicación que es la primera y única en Latinoamérica que permite denunciar un caso en tiempo real con tan solo presionar un botón, una víctima directa o indirecta denuncia una situación de estas características, activamos un protocolo de actuación donde incide el equipo de legales, incide nuestro equipo psicológico e inmediatamente articulamos con la policía federal argentina dándole celeridad a un proceso judicial que debe tener características de celeridad. Hablamos de un delito que es transnacional, la víctima puede residir en la ciudad de Buenos Aires pero el autor puede estar en París. ¿Cuáles son los canales para denunciar justamente todo este caso? A nivel local, por medio de la aplicación Grumina Argentina, presencialmente en la calle Cavia 3302 que es donde estamos presentes en este momento se encuentra la división delitos contra niés y adolescencia o cualquier fiscalía temática a lo largo y a lo ancho del país.